Calles en CDMX se convierten en pistas de arrancones. Así es como motociclistas y automovilistas convierten las calles de la Alcaldía Gustavo Amadero en pistas de arrancones durante las madrugadas. Más o menos esto inició hace seis meses, todos los miércoles a partir de las doce y media de la noche y como hasta las tres de la mañana. Vecinos de la Unidad Habitacional Residencial Plaza Oriente señalan que pese a las llamadas al 911, las carreras clandestinas se siguen realizando. Se ponen en toda la calle de Oriente 157, incluso la que cruza, alrededor de 60, 70 autos más o menos, aparte las motos. De acuerdo con el artículo 34 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en la vía pública está prohibido organizar o participar en competencias vehiculares de alta velocidad, acrobacias y demás maniobras riesgosas. Queremos paz, son horarios, creo que todos lo entendemos, para dormir, para descansar. Gracias por ver el video.